Muele sediento el trapillo El corazón de la caña, como se masca la vida El sueño azul de las armas, suya sangre de cristal Se santifica en las vainas Y nace entre miel y hogueras, el acuerdiente de carne Y nace entre miel y hogueras, el acuerdiente de carne Ruta de locuras cuerdas, que el acuerdiente gigante Hace auroras de la noche y noche de la mañana Con el aguardiente de las penas, se aleja mis emborrachas Luce masurro en el tiple y su mantón de guitarra Luce masurro en el tiple y su mantón de guitarra El aguardiente hace espinas Con el ciclón de las hallas Alas de luz con los versos y pueblos con las caballas Con el aguardiente mas machos, son los machos de mi raza Y con ser roja los besos, cuando no se dan se asaltan Y con ser roja los besos, cuando no se dan se asaltan Grito de caña morena, que le murieron el alma Alegre galán de copas y señor de serenatas Porque hace gracia el dolor, de fin principio y palabra Nace entre miel y de penas, el aguardiente de caña Nace de miel y de penas, el aguardiente de caña La 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 la, la 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 la.